Al final del video vemos como en el teacher del maestro Juan Luis Guerra dice Juan 316 De manera genial, como promueve entonces la parte de evangelización, lo que quiere el maestro con esta agradable composición Hola, el maestro Rudi Capellán de la Sinfónica del Cibajo Aquí analizando el nuevo video del maestro Juan Luis Guerra En el que hace unas combinaciones exquisitas de diferentes géneros y ritmos Y un colorido musical, orquestal, extraordinario Como siempre nos tiene acostumbrado Así que vamos a ver y valorar poco a poco toda esta nueva descarga que nos ofrece el maestro Jolígar Te invito a que te suscribas primero a nuestro canal Capellán TV desde YouTube Y disfruta de los grandes eventos con la Orquesta Sinfónica del Cibajo Con grandes artistas que hemos estado realizando Capellán TV Aquí disfrutamos de una excelente ambientación y de creatividad en cuanto al video y su estructura Y lo que estamos disfrutando en la parte visual En esta intro el maestro ha puesto a la bachata de manera exquisita la combinación A continuación disfrutaré una descarga fenomenal con el saxofón En la próxima sección el maestro se descarga con una gran enquestación Por los niveles de tensión musical que utiliza el maestro aquí a la hora de enlazar los diferentes acordes y todo esto Este es un tema que te mantiene siempre a la expectativa Los colores que utiliza, los matices, los niveles de tensión, el pico melódico que utiliza Pues siempre te mantiene a la expectativa Sigue el cambio de la atmósfera musical para entonces introducir ya la parte del mensaje Cristiano que el maestro quería dejar aquí plasmado Felicitamos al maestro Jhon Liguero, una excelente combinación de bachata, merengue de calle La orquestación extraordinaria, los colores, los acordes Todos los músicos que participaron en la producción, excelente material Para disfrutarlo realmente desde el principio hasta el final En la descripción del video vas a tener el link directo para disfrutar desde el canal del maestro Esta extraordinaria pieza musical Dino desde donde lo ves y que danos tu opinión Que opina de esta fabulosa producción Tanto visual, musical y todos los elementos que en ella coinciden Bravo, maestro Jhon Liguero, desde República Dominicana Recuerda suscribirte a nuestra plataforma Capelán TV La plataforma de la orquesta sinfónica del ciudadano Y todas las expresiones musicales de Santiago y la región norte Desde República Dominicana Suscríbete, dale like, comenta y comparte Muchas gracias